¿Cómo están? Bienvenidas una vez más y como que me siento un poquito así, como que me voy a enfermar y la voz se me oye rara, así que espero no les moleste. El video de ahora se va a tratar sobre mis favoritos del mes de febrero y pues espero les guste el video y vamos a comenzar. Ok, y una de las cosas que más me ha gustado este mes, ustedes saben que a mí me gusta mucho el bronzer de MAC, el de Gimme Song, que es el único que uso. Pero ya quería cambiar porque yo sé que ustedes también se aburren de lo mismo y de lo mismo y estaba probando este que es el de Tarte, el de Amazonian, es un color hermosísimo, es como que muy natural. El otro que yo uso es como que más naranjita y este te da el color perfecto como si te hubieras ido a broncear, se ve súper súper natural y como que te da ese, como que hasta te contornea la cara, no sé, se ve bien bien bonito. Y creo que lo voy a comprar en el tamaño regular porque este me llegó en la bolsita de Ipsy, pero pues como que se ve de buen tamaño, así que este se ha convertido en uno de mis favoritos. Especialmente porque ya esta temporada se viene de que uno se ve bien bronceadita, chapeadita y me encanta. Uno de los productos que he estado tratando este mes y me ha gustado mucho es este, es un blush. Y vean qué colores tan bonitos, a lo mejor a la luz no se ve muy bien, pero son casi igual, así como bronceaditos, igual se ve súper natural y no necesitas ya ponerte iluminador porque ya tiene todo junto. Y en verdad este color yo creo que les queda muy bien a todo tipo de piel, a las morenitas se les da de ver hermosísimo, tanto como a los de piel más clarita que yo y me ha encantado. Lo que se ha convertido en mis favoritos este mes, yo creo que ustedes ya saben y ya las tengo más que aburridas y es esta paletita de Wet n Wild, que es una de iluminador, pero yo básicamente la uso nada más como blush. Digo, sí he usado los demás colores, pero este color es el que más me ha gustado y si quieres tú ese toque natural, que yo sé que yo le exagero en mis chapitas, pero si a ustedes les gusta muy poquito, de verdad que este color se les va a ver bien bien natural, es como un color rosadito, como oro o rosa, rosa oro, y se les ve bien bien bonito y pues la súper recomiendo. Aparte de que el precio es como de 5 dólares y pues, ¿qué más podemos pedir? Y este mes también estuve utilizando mucho estas sombras que son las de Physicians Formula y vean qué colores tan hermosos, está súper pigmentada la paletita. Aparte me gusta mucho porque si tú vas a viajar o a algún lado, es súper compacta, pero vienen varios colores y puedes hacer varios looks y pues me ha gustado mucho, mucho. También de igual manera siento que la voy a seguir usando este mes que viene porque a mí no me gusta ya como que en estos meses que viene usar los ojos bien bien cargados, me gusta más como que el maquillaje natural y pues esta me lo hará, así que es esta paletita que se llama Warm Nude. Otra cosa que me trae loquita y que en verdad estoy enamorada, enamorada, es de esta brocha de ELF porque le puedes dar muchísimos, muchísimos usos. Yo la he usado para ponerme el polvo, la he usado para ponerme el bronzer, que si tú te pones el bronzer con esta te vas a enamorar de ella. Vean cómo está la orillita esta, está súper densa, está bien suavecita la brocha. Tú cuando aplicas el bronzer, lo que yo hago nada más es ponerle bronzer y después ponerla así y le empiezo así como que a difuminar y te deja aquí como que la línea bien bien marcadita. No sé, me ha encantado, me ha encantado. O también le pongo polvo traslúcido y de igual manera lo dejo ahí, nada más aplico así, la dejo ahí y se te pone aquí la línea blanca, blanca. Después ya nada más la difuminas. La he usado también como para ponerme el polvo blanco aquí abajito. Le puede dar muchísimos, muchísimos usos y en verdad que está súper, súper suavecita. Es una maravilla, se las recomiendo, vayan y consiguienla. Un producto que yo también, yo creo que ya las tengo fastidiadas es este polvo traslúcido, translúcido de ELF que se llama Perfect Finish HD Powder. De verdad que es una maravilla por el precio, por lo que hace, de verdad que vale la pena. Vean, no está así como que bien polvoriento cuando te lo aplicas. Se ve bien natural, como si no trajeras nada, 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 pero te deja la cara mate y la verdad que me ha gustado mucho, me tiene encantada. No sé si recuerden que yo compré el de IT Cosmetics y ese me costó casi 50 dólares. Este te cuesta 6 dólares, digo no es lo mismo o lo mismo, pero no es mucha la diferencia y es súper compacto. El empaque me encantó y pues sí, estoy enamorada de este. Esta sombra que yo les voy a mostrar, de verdad que le di uso, pero uso. Nada más es lo único que me ponía aquí en los ojos, la sombra. No utilizaba nada más y los ojos se ven bien bonitos. Y es esta sombra que compré en Salis, que ya se las había mostrado y vean qué bonito está. De igual manera, siento que esta la voy a usar muchísimo en esta temporada que ya se viene. Y la probé también así como que en los cachetitos. Igual se ve bien bonita en los cachetitos. Puedes ponerte bien poquitito y vean, ya difuminada te da un color así como que entre naranjita, no sé, rosita. Y se ve bien, bien bonita. Te cuesta solamente un dólar. Así que qué más. Este otro producto que les voy a mostrar me tiene enamorada. Y es este para hacerme las cejas, que es el de NYX Eyebrow Gel. En verdad que te las deja bien naturales, bien bonitas. No necesitas muchísima cantidad con poquito. Lo único malo es que pues sí tienes que apachurrarle aquí y si no te acabas el producto, pues ya se desgastó. Pero también tienes la posibilidad de manejar cuánto producto tú quieres. Pero les digo, el acabado se ve bien natural y te dura, te dura muchísimo. Dice que es contra el agua y la verdad no sé si sí sea o no porque nunca me he metido con ella a la alberca o a nada. Pero me gusta cómo me deja el color y este es en el color expreso. Así que muy, 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 muy buen producto. Acabar de hablar de productos de maquillaje, mis favoritos labiales fueron este que fue el de NYX. Que este es el de Devotion, que es un color bellísimo. Fue este de Colourpop, que es el de Peppermint. Ay, es un color bellísimo, especialmente para esta temporada que ya se viene también. Es como un color duraznito. Sí, es como un color duraznito café, no sé. Pero se ve bien bonito. Y este que también se convirtió en mi favorito, me encantó. Siempre que uso este recibo muchos halagos. Y este es el de Razor, igual de Colourpop. Es un color bellísimo. Es como tipo los que le gustan a esta niñita Kylie Jenner. Y se ve bellísimo. Incluso con este tú te puedes hacer como si tú eres de labios delgaditos como yo. Te lo puedes delinear afuera de tu boca. Y no se ve como que muy, muy falso. Te da el acabado bien bonito. Así que este lo súper, súper recomiendo. El perfume que fue mi favorito este mes de febrero. ¡Tirín! Fue este el de Viva La Juicy. Que yo les había comentado que este yo lo puedo usar todo el año y no me aburre. Yo creo que va de acuerdo con todas las de... Toda la temporada. Pero en especial, en especial, esta temporada que viene es como que bien fresco, como muy sexy también el aroma. Y me ha encantado. De igual manera, cada que lo uso, siempre, siempre recibo halagos o me preguntan qué es lo que estoy usando. Así que mi perfumito, Viva La Juicy. Esto que les voy a mostrar ya ahora sí es lo último. Y estas esponjitas las venden en Walmart. Y vean qué bonitas. Estas son también súper prácticas porque como de esta orillita la trae como que bien derecha. También te puedes hacer tu... Para contornear bien, bien... Si lo quieres bien preciso. O como lo tiene aquí curveadito, esta te puedes como para sellar tu polvo traslúcido o lo que te pongas. Y en esta parte se acomoda súper, súper bien. Y me han encantado. Viene el paquetote y te cuesta como 4 dólares. No hombre, yo ya tengo muchísimo con ellas. Estas las puedes lavar y te duran muchísimo. Así que estas las recomiendo. Lo que les voy a mostrar son este shampoo y el enjuague que son de L'Oreal. Y es el Ever Pure. Estos shampoos de verdad que me han asombrado. Porque no tanto porque me dejan el cabello así como que bien blanquito. Como las tonalidades amarillosas o naranjas. No me las dejó por completo clarito. Pero el cabello te lo deja tan suavecito, tan bonito que me han encantado. Te cuestan 2.30 y tantos dólares. Huelen riquísimo. Y este pues te dice que es para que... Es como para que precisamente todas las zonas amarillitas. Si te hiciste rayitos. Es para que como que te los blanquees. Es Brass Vanisher o algo así. Pero les repito. No me gustó tanto por el efecto ese que te da. Porque no te los deja súper, súper blancos. Que sí te ayuda porque no sé si recuerdan que a mí me los dejaron amarillos, amarillos. Como que medio feos. Y ahorita ya no se me ven así. Ya se me ven un poquito diferentes. Y pues me gusta porque te deja el cabello bien, bien bonito. No tiene sulfato, es sulfato free. Como que no tiene ese químico que te daña el cabello. Y pues me han encantado. La cosa que les quiero mostrar es este cereal que... Ay, es una maravilla. Es el de Honey Punches Oats. Ay, muchachas. Sabe riquísimo. Trae muchísima, muchísima almendra. Trae Cheerios. Trae, trae muchas cosas. Tiene como que mucha fibra. Esta te haces tu cereal en las mañanas. Le pones tantita fruta de la que más te guste. Y de verdad que te deja satisfecha. Yo ya vengo comiendo como hasta las 5. Cuando llega mi esposo. No me da nada, nada de hambre. Y aparte que saben buenísimos, buenísimos. Incluso hay veces que en la noche también si así tengo como que la bulilla. Me hago uno de estos. No necesitas nada más. Se los recomiendo. Si no les gustan, yo se los pago de ver. Bueno, es bromita. Pero es para que vean que tanto confío en ellos de que les van a gustar. Así que estos son una maravilla. Ok, esto último que les voy a compartir. Yo creo que a todo mundo llega un momento en que el estrés, el estrés es demasiado. Como que el estrés ya te tiene bien cansado, bien agobiado. Y tú nada más lo que necesitas es un tiempo para pensar. Un tiempo contigo. Y vas a ver que te vas a sentir súper, súper bien. Lo que he estado haciendo últimamente cuando llego, llega un momento en que el estrés los traigo hasta acá. Me encierro en un cuarto, en el cuarto que tú quieras. En el cuarto que tú te sientas a gusto. Que no te hagan ruido nada. Agarra una vela. Ustedes saben, bueno a mí me pasa que los aromas te transportan a lugares que te hacen sentir feliz. Que te hacen sentir en paz. No sé. Y a mí esta vela es lo que me hace sentir. Desde que yo la huelo, empiezo así como que con maripositas en el estómago. Me transporta a lugares tan bonitos. Me hace sentir feliz, como les digo. Es esta de Bath & Body Works. Y es la de Aloha Waikiki. De verdad. Yo creo que esta ya es como la quinta vez que compro esta. Porque es uno de esos aromas que me trae mucha, mucha felicidad. Te encierras en el cuarto, te pones así a pensar. Pero tú solita, o sea, date el tiempo contigo. Escucha este tipo de música y deja ponerles un pedacito. Porque creo que si YouTube lo detecta me quitan el video. Y les voy a poner un pedacito, ¿ok? ¡Gracias! 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 Bueno. Ay, ya está. Ya quiero ponerme en mi cuartito. Hagan ese ejercicio. Se los prometo que funciona. Después de que tú sales de ese ratito contigo de disfrutar, de calma, de todo eso. Ya como que dices, ok, venga lo que venga no me va a afectar. En verdad, háganlo. Se van a sentir muy, muy bien. Estos fueron mis favoritos del mes de febrero. Espero les haya gustado. Y recuerden que si tú ya estás en ese momento en que el estrés te está consumiendo. Haz ese ejercicio. De verdad que te va a funcionar. Te vas a sentir bien relajada. Te vas a sentir como nueva para lo que venga. Así que no olviden de hacerlo. Oh, y la artista esa que a mí la música que me gusta escuchar y me relaja se llama Enya. Y aquí lo voy a estar dejando todo abajo para que escuchen su hermosísima música. Y te va a encantar. Ahora voy a pasar con mis saludos. Son muy, 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 muy rápidos. Son nada más tres. Y el primero es para Diana y Beth Mercado. Diana, muchísimas gracias por tu apoyo. De verdad que a cada una de ustedes les quiero agradecer su tiempo tan valioso que gastan en mí. Y eso significa el mundo. Así que Diana, muchísimas gracias. Sarai, de igual manera. Porque sé que todos los días estás ahí comentando y dándole like. Y sé que me quieres, puedo sentirlo. Muchísimas gracias, corazón. Y Johanna Delgado. Johanna, un besote para ti también. Sabes que te aprecio mucho y que te agradezco demasiado. Y a su hermoso y precioso bebé. Dale por favor un besito. No, no un besito. Muchísimos besos de mi parte. Un abrazote a Liam que tiene tres añitos. Así que Diosito te lo bendiga por siempre. Y pues esos fueron mis saludos. Recuerden que las quiero mucho y que ya no tengo palabras para describir mi amor por ustedes. Pero aquí están. Y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el video del jueves. Porque ahora voy a estar subiendo martes y jueves. Así que bendiciones. Ustedes saben que sí lo... ¡Opla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!